Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos visitan en nuestro canal de Vicente López Segura Yo hoy quiero presentarles un programa especial en el que les voy a dar un curso de guitarra lírica nada de notas, partituras, nada de fusas, semicorcheas, corcheas, negras, redondas, blancas clave de sol, clave de fa, clave de do, nada de eso sino tú vas a aprender a tocar guitarra, tu instrumento predilecto y tu sueño simplemente con este curso vas a poder acompañar la canción que tú quieras en la forma en que tú quieras, sacar canciones y todo depende también, desde luego, 50% mío y 50% de tu voluntad así de que te invito a que te quedes en este canal para que veas este curso de guitarra lírica, de guitarra sin notación musical sino para que tú aprendas y ya te encarriles y ya después si tú quieres aprender notas musicales, lectura, etc ya puedas tomar ese paso por ti mismo así es de que comenzamos Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este curso de guitarra lírica de guitarra muy fácil porque va a ser un curso en el que tú no vas a tener que aprender las negras, las corcheas, las semicorcheas, las fusas, semifusas ni estar batallando con el pentagrama ni nada sino tú vas a aprender líricamente como yo aprendí a los 15 años, hace muchos años con las canciones de los Beatles y después vas a poder tocar lo que tú quieras en la guitarra, acompañar lo que tú quieras e inclusive sacar las canciones de los discos o de tu música predilecta este método es infalible y es buenísimo y te va a gustar mucho entonces vamos a comenzar con él lo primero que debemos saber en la guitarra como tú verás tengo una guitarra eléctrica una guitarra eléctrica porque me han preguntado que cuál es la diferencia de tocar una eléctrica con una guitarra de caja inclusive dicen, ay no, yo no me voy a tomar clases porque mi guitarra es eléctrica, pues es lo mismo tú puedes tomar clases de guitarra con una eléctrica o con una clásica o con una electroacústica todas tienen 6 cuerdas, hay unas de 12 cuerdas pero es virtualmente lo mismo lo que te quiero decir que te tienes que aprender de memoria para empezar y es muy importante y eso sí, te lo dejo de tarea depende de tus ganas 50% van a ser mías y 50% van a ser tuyas yo solo te pido 10 minutos de estudio cada día si tú sumas esos 10 minutos por 365 días imagínate todas las horas que vas a haber estudiado guitarra pero tienen que ser con una disciplina 10 minutitos 10 minutitos muy bien ahora lo que podemos hacer lo que vamos a aprender es que la guitarra tiene 6 cuerdas y las cuerdas tienen un nombre un nombre musical ese nombre musical es la forma en que se afina la guitarra entonces la guitarra la sexta cuerda de arriba hacia abajo la sexta cuerda se llama mi 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 la quinta cuerda se llama la 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 o sea la la cuarta cuerda se llama re porque se afina en re la tercera cuerda se llama sol porque se afina en sol la segunda cuerda se llama si porque se afina en si y la primera cuerda se llama mi porque se afina en mi como tú te percatarás la sexta cuerda y la primera cuerda se llaman igual se llaman mi efectivamente se llaman mi entonces tú ya aprendiste algo en algo aprendiste el nombre de las cuerdas de la guitarra al saber el nombre de las cuerdas de la guitarra tú ya puedes afinar una guitarra que está desafinada sea con tu afinador o sea con tu oído aquí lo importante es que tú primero que nada sepas lo que estás tocando tú estás tocando las cuerdas de esa guitarra y cada cuerda tiene un nombre como te lo digo es importante que te lo aprendas ahora al saber ese nombre entonces usamos un afinador pero los afinadores generalmente vienen en el lenguaje internacional descifrado así se le llama a la manera de simplificar el nombre de las notas musicales las notas musicales además de en español que se llaman do, re, mi, fa, sol, la, si, do en el lenguaje internacional descifrado tienen los nombres del abecedario entonces empezando por el la que sería en este caso la quinta cuerda la se llama a fíjate que interesante la es igual a a luego si es igual a b b si es igual a b luego do es igual a c a, b, c la, si, do a, b, c la, si, do sería el nombre correcto en el cifrado luego la de de dedo es re de de dedo re a, b, c, de luego la e es la mi mi entonces tú en tu afinador vas a ver que te va a aparecer una e cuando suenes esta cuerda o la primera quiere decir que está en mi o sea que estás afinando bien mi luego f es casi igualita a fa f la primera letra de fa y la g es sol entonces cuando tú veas una g ya vas a saber que hay un sol en alguna canción de arriba dice g dices ah mira esta va en sol este es un do porque está una c este es un re porque está una d de dedo este es una un mi porque está una e y así si te percatas es a, b, c, d, e, f y g son siete siete son las notas musicales y volvemos a empezar a, b, c, d, e, f y g la, si, do, re, mi, fa, sol la, si, do, re, mi, fa, sol entonces por esto es muy importante que te aprendas que tú sepas esta escala que es la clásica que es pero no tocada con la guitarra sino do, re, mi, fa, sol, la, si, do do, re, mi, fa, sol, la, si aquí puedes ver del lado izquierdo las cuerdas que te dije como se llaman y como se afinan la sexta mi la quinta la la cuarta re la tercera sol la segunda si y la primera mi si te fijas como dijimos la sexta y la primera se llaman igual mi y mi y también de abajo hacia arriba serían mi, la, re, sol, si y mi y en el cifrado que también te lo estaba comentando en el cifrado la a es igual a la la b es igual a si la c es igual a do la d es igual a re la e es igual a mi la f es igual a fa y la g es igual a sol el sostenido el sostenido es como un gato ese símbolo y una b grande es el bemol cuando veas eso quiere decir que son notas intermedias entre algunas de las otras notas entre la y si por ejemplo hay un la sostenido pero si vas para abajo sería un si bemol eso luego lo veremos pero no tocada con la guitarra sino do, re, mi, fa, sol, la, si, do do, re, mi, fa, sol, la, si, do es muy importante que nos lo aprendamos do, re, mi, fa, sol, la, si, do porque si de pronto te dicen si esta es mi esta es fa porque sigue mi, fa, sol, la, si, do mi, fa fa sostenido y sol aquí fue un ejemplo que después lo vamos a ver pero es importante es muy fundamental que tu sepas esa escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do para que sepas en donde vas a estar pisando en tu guitarra y simplemente sabiendo eso esto es el 80% del comienzo de para que tu puedas después poner las pisadas que tu quieras ya no vas solamente a tocar sino vas a saber en donde estas tocando que eso es muy importante y súper sencillo si tu te aprendes los nombres de la guitarra de las cuerdas de la guitarra y si tu te aprendes como van afinadas con ese afinador que es con el cifrado internacional de A, B, C, D, E, F y G cualquier duda me puedes dejar tus comentarios y con mucho gusto la aclaramos bueno en segundo lugar cada espacio que tu ves aquí en la guitarra se llaman trastes y si tu te fijas esta guitarra por ejemplo tiene marcado el tercero el quinto el séptimo y luego el octavo y el doceavo porque porque aquí al llegar al doce se va a repetir el mismo tono es decir ahí ya llegamos a los siete tonos para volver a llegar al mi mi, fa, sol, la, si, do, re, mi entonces aquí hace cuenta que vuelve aquí a empezar la guitarra cada doce si hubiera más trastes a los doce trastes otra vez llegaríamos otra vez a un mucho más agudo mi a un mucho más agudo fa a un mucho más agudo sol, etc pero es importante saber esto porque es la base de todo ahora en este curso les vamos a poner un nombre diferente a los dedos de cada mano la mano derecha es la mano más importante en los instrumentos de cuerda según todos los conocedores porque la mano derecha es la que toca la que rasguea la que hace los arpegios arpegios quiere decir notas separadas acordes quiere decir notas juntas entonces los arpegios separaditas eso nos ayudan los deditos hay gente que toca con una plumilla también las puede hacer separando la plumilla aquí lo importante es que sepamos que la mano derecha la vamos a denominar en este curso con los nombres con la primera letra de los nombres de cada dedito por ejemplo el dedo pulgar va a ser p el dedo índice va a ser i el dedo medio va a ser una m mayúscula y el dedo anular va a ser una a el dedo meñique en la mano derecha casi no se usa más que en algunos rasgueos entonces aquí nada más vamos a usar cuatro dedos fundamentalmente en este curso cuatro dedos de tu mano derecha que es la mano que toca si eres zurdo pues sería de tu mano izquierda ahora la mano izquierda la mano izquierda la vamos a denominar con números pero en la mano izquierda el pulgar no toca a diferencia de la derecha que si toca en la izquierda no porque mira si tu ves a veces hay quienes la ponen así pero generalmente más bien sostiene este dedo gordito sostiene la guitarra entonces lo demás ahí ponemos las que le llamamos pisadas o acordes entonces para la mano izquierda la vamos a denominar como índice uno medio dos anular tres y el meñique cuatro entonces cuando tu veas que yo te voy a poner un gráfico de un de un acorde por ejemplo la tu vas a ver que va a decir de con números donde vas a pisar uno dos y tres que esta se llama la y la mano derecha vamos a ver como vamos a ponerle con sus nombres por ejemplo en este caso serán estos dos que son medio y anular M A y te recuerdo que tenemos que memorizar do do re mi fa sol la si do do si la sol fa mi re do do re mi fa sol la si do re mi fa sol la si do y para para atrás dos y la sol fa mi re do te recuerdo nunca toca nunca toca P I M A es de la mano derecha y de la mano izquierda va a ser con números dos